Hola, a ver empecemos rápido, si tienen tantas pelotas de oro o lo que tengan, os reto a que me dejen su reto y si no me retan es porque no saben ganar retos, ya sabes tu el que esta viendo este video, deja tu reto en los comentarios de este video, y si no lo haces iré a tu casa por tu perro, y si no tienes perro bueno iré pa tu casa jajajajaja, pero retos de minecraft ya sabes parce, retenme a hacer cualquier cosas en minecraft, ojo minecraft, ya sabes lo que tienes que hacer solo, es dejar tu reto y ya bueno adiós.